El 6 de agosto del año pasado, Noticias Telemedellín registró los daños estructurales de esta vivienda, aledaña a la construcción de la estación del Metrocable del barrio Alejandro Echavarría. Ocho meses después, la edificación luce abandonada y deteriorada. Según la familia, que por más de 20 años la habitó, hasta ahora nadie le responde por el colapso de la vivienda. Porque en ese momento mi familia y la familia que vivía como inquilinos en esta propiedad, estamos desplazados del barrio y de la comunidad. El Metro explica que durante los 18 meses que ajustan las obras, ha atendido y respondido a las quejas de la ciudadanía. Añade que las actas de vecindad tramitadas hasta ahora dan cuenta de la tensión que han brindado a los daños reportados y en muchos de los casos han demostrado que no están relacionados con la construcción del tranvía. En esto hay que tener mucho cuidado porque lamentablemente no deja de haber algunos oportunistas que tenían daños previos y han querido cobrar. Los habitantes insisten que como consecuencia de los daños ocasionados por las obras, optaron por llevar su caso ante los estrados judiciales.